Y vamos ya a lo que sucedió en la semana previa al Clásico, pero antes de esto charlamos con Mario Scuderi, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de San Isidro, que fue el mentor de hacer este programa y mostrar todo lo que rodea al Clásico. Auspician este programa especial. Sisi Servi, automatización de portones, servicio técnico las 24 horas, 25 de mayo 10, a metros del Casi, en San Isidro. Teléfono 4743-0808. Te invitamos a vender tu casa. ¿Aceptás? Zoom, Brookers Inmobiliarios, un compromiso con tu venta. Sucre 639, local 2, Santa Rita. Teléfono 4763-7838. Confitería y Panadería La Reina, catering para eventos. Belgrano 254, San Isidro. Teléfono 4743-5709. Como Casi Sik, el único clásico. Gilbert Rugby, frente al Casi, el único local oficial. El Clásico de San Isidro es una fiesta de la que participamos todos. Rotary Club de Bulogne. Hoy, Punto Bono nos presenta un programa especial, que tiene que ver con todo lo que rodea al Clásico de San Isidro. Esta vez se realizó en la cancha del CIC, en Bulogne. Pero previo a este partido, se presentaron distintas alternativas, como el torneo de golf, que se realiza todos los años. Como la cena de los dirigentes, como el encuentro previo al partido, en el almuerzo que realizan tradicionalmente los jugadores, veteranos, dirigentes. Pero tuvo que ver en este programa la idea de Mario Scuderi, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de San Isidro. ¿Qué tal, Mario? Resuminos un poco esto. Bueno, esto fue una idea que surgió con Gordi Barone del Casi, un asado que yo le debía. Entonces decidimos hacer la previa. Y se instituyó la previa. La noche anterior al partido, uno de cada club invita, por vez. Esta vuelta le tocó a Gordi. Estuvo bárbaro, hizo unos pescados fantásticos. Y quiere reflejar la amistad que hay entre las dos instituciones, su gente. Nuestros chicos comparten colegios, compartimos las parroquias, el barrio. Nos hemos criado todos juntos. Entonces es bueno que la gente que no participa de esto sepa que nosotros tenemos una rivalidad muy grande en la cancha. Pero después hay una gran y profunda amistad que, bueno, lo van a ver en las notas y lo van a ver en las comidas. Y esto sigue porque la próxima comida va a ser en lo de Federico Meireles. Es una vez por cada club, así que ahora le toca a Fede y después veremos. Muy bien. Los invitamos ahora a compartir todo lo que pasó, lo que comenzó el día martes en el Jockey Club Golf de San Isidro con el torneo tradicional. Después estaremos en la cena y estaremos en lo que pasó el sábado, previo al partido y después en el festejo. Bueno, este clásico casi sí, sí casi tiene distintas connotaciones. Y una de ellas es el encuentro de golf. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué significa esto? Nosotros, por razones obvias, fijate la barriga de la gente del SIG, fundamentalmente, tuvieron que dejar la cancha de rugby. Trasladamos la rivalidad a la cancha de golf. Eso es sencillamente. ¿Qué tal, Garat? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, contanos esta experiencia. Acá les vamos a cagar a palos con el scrum. Tenemos más peso que ellos. Así que quedate tranquilo que vamos a ganar este partido. Bueno, Piñero, ¿qué dice usted? No, la verdad venimos a pasar una linda tarde a jugar al golf y obviamente a ganarle con bonus y todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hay que esperar el 18. Yo no hablo. ¿Está el 18 o no hablo? Seguimos viendo estos cuartetos que están disputando este clásico. En este caso, SIG casi por la localía, pero en el torneo de golf. ¿Qué connotación tiene para vos? Es lo más importante de todo. ¿Sí? Desde ya. Desde ya es lo más importante. El partido de mañana es un accidente. Por empezar, el SIG no tiene chance. Nosotros muy poca. Por lo tanto, esto es lo más importante de los San Isidro. Bueno, contanos. ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Podemos jugar a esto ahora. Así que estamos pasando algo. Claro, el otro lo miramos. Bueno, esto es lo que tiene que ver. Punto bonus. Hoy está mostrando la otra cara que tiene el clásico. Todo lo que pasa alrededor. El torneo de fútbol, el torneo de tenis, el de golf en este caso, las cenas. Contanos, Chino. Sí, señor. Espectacular. Bueno, este es un grupo, es un encuentro con amigos, con nuestros rivales de toda la época en la cancha. Y afuera somos primos hermanos. O sea, es un gusto, realmente. Realmente que sí. ¿Vos, Pollo? Bueno, esto es extraordinario. Jugar contra el casi a lo que sea siempre es extraordinario. Uno deja el consultorio, deja lo que sea para venir y estar acá. Hace años que lo jugamos y es muy lindo. Bueno, realmente para nosotros es un gusto estar con ustedes y ver la otra cara que tiene el rugby. Todo lo que tiene que ver con este deporte, que no solo es ir atrás y hacer fuerza y chocar con una pelota. Gracias. Y el clásico no solo se va a jugar esta semana en la cancha del San Isidro Club, también se disputa aquí en el Jockey Club, en este torneo de golf. Bueno, ¿qué este significa para vos? Y es muy divertido porque continúa un poco la rivalidad, la amistad. Hoy nos toca enfrentar a una pareja histórica como es enfrentar a los hermanos Sibori. Dulos huesos de roer, prolijito y por el medio, va a haber que transpirar para poder ganarle. Bueno, ¿y qué dice uno de los hermanos Sibori? Bueno, siempre es un gusto jugar con gente del Casi, golf, rugby o lo que sea. Esperamos ganar. ¿Tu experiencia? Sí, mi experiencia es que lo importante, además de ganar, divertirse un rato. Bueno, muy bien. Contanos vos la parte del Casi. Yo quiero lo que todos, ganar, pero que aflojen un poquito. ¿Sí? Bueno, gracias chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!